Para todos los enamorados, para nuestra amiga Lupita Ramírez Eres para mí la tinta de mis versos Mi canción, al sentir el destino de tus brazos Me hace suspirar Y dentro de ti, se pierden los andes, la luz Cada un día, detrás de mis manos, yo la puedo volar Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseando de corazón Románticos Muy dentro de ti, se pierden los anhelos, la luz Que algún día, detrás de mis manos, yo la puedo volar Por favor Y dame tres minutos, por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Y dame tres minutos, por favor 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 Y dame tres minutos, por favor